Vamos a escuchar a los hinchas que acompañaron al equipo Leproso. Como siempre esperando al equipo, y bueno, la verdad que es interminable el campeonato porque no se definía más, pero ahora creo que ya el miércoles mañana vamos a festejar acá en Resistencia, así que estamos felices. ¿Van a la espera de un resultado? Sí, estamos esperando el partido de Lanús con Estudiante, pero creo que con un 2 a 0, bueno, ya está. ¿Qué sensación tenés vos? Sí, alegría, pura alegría por todo, verlo al Ñul, campeón en el Chaco, es lo mejor que puede pasar.